¡Increíble! Tom y Oliver están rematando puntos ¿Qué diablos es eso? ¡Describe una espiral! ¡Gol! ¡Gol de Tom y Gol de Oliver! ¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible ¿Cómo, cómo? ¡OneFootball! Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas Para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada Lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball Es totalmente gratis Y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS Al final Chile no estaba tan loco Y Perú parece que tampoco El TAS dice que Ecuador es culpable O bueno, más o menos culpable Ecuador va a perder 3 puntos para la siguiente eliminatoria Van a tener que pagar 100.000 francos suizos a la FIFA Y 10.000 francos a las federaciones de Chile y Perú Dato curioso, un franco suizo es más o menos un dólar Así que tan caro en realidad no les ha salido Las federaciones de los países y más un país mundialista Mueven millones de dólares al año Pagar 100.000 no les importa Aquí el tema es de fondo Todo esto comenzó por unas acusaciones de Chile de las cuales en su momento la mayoría desconfiamos Parecían los típicos manotazos de ahogado de una selección que no pudo clasificar en la cancha Y seguramente lo eran Pero detrás siempre estuvo esa sensación de que había algo extraño con el caso de Bayron Castillo Ni la FIFA, ni la Federación Ecuatoriana, ni Conmebol dijeron nada Tuvo que llegar el TAS para decir abiertamente que para ellos Ecuador tiene culpabilidad en el caso de Bayron Pero ojo, no han sancionado a Bayron No han dicho que no lo puedan convocar al mundial Tampoco han dicho que sea colombiano Pero sí han acusado a Ecuador de tener culpa De no haber manejado bien la situación de Bayron Pero por la resolución que han dado, como que no es algo muy grave, ¿no? Pagar 100.000 dolaritos por aquí Menos 3 puntos para la siguiente eliminatoria Que por cierto, el objetivo de Chile y Perú En todo este caso con el TAS ¿Ustedes creen que era sacar a Ecuador del mundial y meterse ellos? Obviamente eso no iba a pasar Estamos a poco más de 10 días de que empiece a catar 2022 No van a sacar una selección y meter a otra Cuando ya todo se esté empezando a vender No era realista creer eso Pero lo que yo pienso que sí querían buscar Era que el TAS sancione Ecuador de manera tal Que no les permita participar en la siguiente eliminatoria Sacarlos de la ecuación y quitarse a un rival directo Si no, no me explico cómo es que fueron tan lejos con este tema Que ya muchos le estaban dando por perdido El fallo del TAS es un fracaso para las federaciones de Chile y de Perú Porque sí, los dos fueron de la mano al TAS en dúo Para intentar demostrar que tenían razón Pero luego de todo lo que pasó Que la única sanción real que haya Sea que a Ecuador le van a sacar 3 puntos para la siguiente eliminatoria A mí me sabe a muy poco Y estoy seguro que a las dos federaciones también le sabe a muy poco Ellos esperaban mucho más Para ellos, esto es un caso gravísimo Que la sanción haya sido así es como una derrota para ellos Pero solo en parte Es una derrota inmediata Porque primero, ni Chile ni Perú van a ir al Mundial Pero el TAS, con esa sanción Lo que ha hecho es darle la razón, sobre todo a Chile Y lo que para mí es todavía más grave El decir que Ecuador tiene culpabilidad Es ir en contra de todo lo que dijo la FIFA Para la FIFA no pasó nada Para la FIFA no se hizo nada malo No había ninguna irregularidad Y de hecho, no había ni necesidad de investigar nada Ni de revisar datos, ni pruebas Y eso, la FIFA lo dijo No ahora que faltan 10 días para que empiece el Mundial Lo dijo desde hace meses Lo que dice el TAS deja muy mal parada a la FIFA Que han dejado que todo este caso pase en frente de sus narices Y ellos no se dieron cuenta O más bien dicho, no quisieron darse cuenta Hace poco han salido algunos documentales En algunas plataformas hablando acerca del Mundial Y hablando acerca de la FIFA Y de todas las cosas que se han hecho mal Para que el Mundial termine jugándose en Qatar Así que, poniéndonos la mano en el corazón La verdad no nos sorprende La FIFA nunca fue famosa por ser el lugar más transparente del mundo Pero en este caso, los han señalado directamente desde el TAS ¿Cómo es posible que la FIFA diga una cosa y el TAS diga otra? Aquí alguien no hizo las cosas como se tenían que hacer Y el que queda peor parado de todos es la FIFA Porque a la FIFA, Chile le llevó el caso de Byron Creo que hace como 3 meses o más Ahí no estaba la excusa de que Bueno, estamos a 10 días de que empiece el Mundial ¿Qué quieren? ¿Que saquemos Ecuador y pongamos a otro? Ahí había tiempo Había tiempo para hacer investigaciones Porque hay algo que ya podemos decir Ya sin miedo a equivocarnos Porque el mismo TAS lo ha dicho Hay algo raro con Byron Castillo Hay algo que se tiene que investigar Que se tiene que llegar a la verdad ¿Qué hay detrás de su caso? ¿Es cierto que existen este tipo de mafias Ya no solo en Ecuador Sino alrededor del mundo Tal vez en ligas que no son tan conocidas Con jugadores de doble nacionalidad Que fingen ser otras personas Desde divisiones menores hasta equipos mayores Eso amerita una investigación larguísima Porque saben, no es la primera vez que pasa algo así Es verdad El TAS no ha dicho que Byron Castillo sea colombiano Pero si creen que Ecuador ha cometido errores Que no hizo las cosas bien con Byron Que son culpables La federación ecuatoriana Algunos dirigentes no se portaron bien Y por eso los han sancionado Seguramente Ecuador apelará a esta decisión Porque ninguna selección quiere empezar una eliminatoria Con menos 3 puntos Por mucho que esa sea una sanción Bastante suavecita la verdad Ningún equipo quiere entrar con desventaja A la que es una de las eliminatorias más difíciles del mundo Pero eso no quita que lo que hizo la federación ecuatoriana Como siempre, según lo que dice el TAS Es algo muy grave Aquí ya estamos hablando de que cualquier selección del mundo Podría tener a un jugador Que en realidad no haya nacido en su país Con otros papeles que no son reales Y hacerlo jugar sin que nadie se dé cuenta Y que en el momento en el que te descubran Incluso clasificando al mundial Lo único que pasa es que tienes que pagar 100 mil dólares Sería como si de pronto se descubriera que en tu selección Uno de los futbolistas Nació, no sé, en Venezuela Pero cuando llegó a tu país Descubrieron que tenía talento para el fútbol Se hizo jugador Le hicieron unos papeles para que no tenga ningún problema Cuando lo quieran llamar a la selección Pero en realidad nunca dejó de ser venezolano Y en el momento en el que se descubre Solo te ponen una multa Aquí también hay que aclarar Quien es el culpable real Detrás de todo el caso de Byron El TAS dice que es la federación ecuatoriana Porque ellos son los que tienen que manejar ese tema Y la federación ecuatoriana Personalmente creo que ellos saben perfectamente Lo que pasa con Byron Saben de donde viene O al menos lo que su familia les ha dicho Tienen acceso a los papeles Pero obviamente no es culpa De los jugadores Ni del entrenador Ni del proyecto de divisiones menores de Ecuador Ni de Gustavo Alfaro Ni de Jorge Célico Ellos no tienen la culpa De que algunas personas en las dirigencias Dejen pasar este tipo de casos El crecimiento del fútbol ecuatoriano Es real Y todo el mundo lo ha visto La sorpresa que dieron en la eliminatoria Es real El caso de Byron Yo creo que responde A lo que les dije hace un momento Existen realmente estas mafias Alrededor del fútbol Que juegan con las nacionalidades De los jugadores Los hacen pasar como que son de otro país Para que tengan más oportunidades Y los llevan incluso a selecciones nacionales Sin que nadie se dé cuenta En Perú tienen el caso de Max Barrios Ha pasado muchas veces ¿Podría haber en este mismo momento En tu selección Un jugador Que en realidad no nació en tu país Que es de otro lado Y nadie lo sabe Solamente él Y su gente Puede que hayan documentos falsificados Puede que haya intención De sacar alguna ventaja deportiva Puede que haya todo Pero aún así La sanción que te dejan No es la gran cosa Es casi un mensaje Como para decirle a las otras federaciones Oigan Si ustedes quieren tener A un jugador en su selección Que lamentablemente No nació en su país Pueden tenerlo Solamente tienen que buscarle Sus papeles Conseguirlos La FIFA no les va a decir nada Porque tampoco van a mancharse las manos Y si el TAS los llega a descubrir Solo van a tener que pagar una multa Esa es la otra parte mala Desde mi punto de vista Creo que si no faltaran 10 días Para que empiece el mundial El TAS seguramente habría sacado Ecuador de Qatar Eso solo es una suposición mía Es verdad Pero creo que es una suposición Muy realista Ya luego si las intenciones De Chile y de Perú Eran buenas O eran malas Para intentar sacar Ecuador del mundial Cuando no pudieron clasificar En la cancha Eso es otra cosa Eso es cosa de sus dirigentes Que al final Pues lo que hacen Es defender sus intereses No le vas a pedir A los dirigentes de Chile De Perú O de otros países Que defiendan los intereses De otra federación Que no es la suya Siempre van a hacer Lo que más les convenga Y ojo Que ahora falta lo que venga A Chile le dijeron Que estaba loco Que no tenía que pedir Nada de esto Pero el TAS les ha dado La razón No estaban locos Y yo estoy seguro Que van a seguir adelante Todavía porque Estábamos como buscando Un hilo del cual tirar Para empezar una investigación Detrás de todo esto Y ese hilo apareció Chile no puede desistir Ahora que han llegado Tan lejos Incluso cuando acabe El mundial Yo creo que van a continuar Porque hay algo Que si es seguro Hay algo turbio Muy turbio Detrás de todo esto Que si es seguro lockbox Gracias.